¡Marca! Soy como el amor que muere, sea el camino de mi destino Soy como el amor que muere, sea el camino de mi destino Con los tiempos de mi luz de ti, con ti se enamorará Soy como la piedra, sin alma oscura, para saber, de tu deseo Soy como la piedra, sin alma oscura, para saber, de tu deseo Ven, 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 se quedaría en mí, si tengo fe, se librará Ven, 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 se quedaría en mí, si tengo fe, se librará Soy como el amor que muere, sea el camino de mi destino Hoy como el amor nos vuelve Se el camino de mi destino Hoy como el control de mí Hoy como el control de mi Sujo con la piedra Sin alma Oscura Ahora sabes De tu deseo Sin alma, oscura, para saber de tu deseo Sueño, te invito de mi, si te confes, te libraré de mal Sueño, te invito de mi, si te confes, te libraré de mal Sueño, te invito de mi, si te confes, te libraré de mal Sueño, te invito de mi, si te libraré de mal Sueño, te invito de mi, si te confes, te libraré de mal Baila, baila, baila Sí